Música Yo tengo una muchita que la quiero más que a mi vida Por ella ya me muero, sabía bien que la he consentido A ella yo le digo de cariño a mi piquito de oro Le gusta que le besen, que le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene, dame tus amores Música Música